Y para evitar que suceda otro caso como el de Oscar Álvaro Montes de Oca, al que le fue sembrada droga, la Universidad Autónoma del Estado de México ya tomó sus medidas. El rector de la institución, Jorge Oliera García, indicó que se les dará a los alumnos de intercambio una calcomanía con sus datos específicos, que serán almacenados en una base de información para la consulta de las autoridades. Incluso podrá compartirse con otras universidades y particulares en caso de ser necesario. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.